Bienvenidos a un nuevo video, una nueva reacción. Estamos aquí para el estreno de Milo J. Vitalicio. Vamos a ver qué tal está. Ese no es el Milo, o ese es el Milo, no sé. Pero todo pasando, corriendo por ahí. ¿Quién sabe? Mis hermanos son hermanos Porque no me mandaron mal ni me los drama Los momentos más bizarros del camino No olvidé que soy Camilo antes que Milo Si no se le hagan Vamos, 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 vamos Ay, no, es que esa me encantó, eh Ay, soy Camilo antes que Milo, eh Pero he empezado, o sea, yo pensé que ibas a empezar así como todo tranquilito Y así por el estilo del sonido Suavecito Y de repente, pam Entregar uno a la vida Y no podría negociar con el destino Si sos vitalicio de mí mismo Reclamo lo que es mío Me amo y no me desconfío Y si soy feo porque lo lindo que tengo Me lo encuentro a lo vivido ¡Apa! Ay, por favor, estoy tirando un montón de frases muy buenas, eh Sí, 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 sí Es como que sencillitas pero dichas de una forma ahí distinta de lo que sea Ya me tiró lo del vitalicio también Cambio la mente enero No soy una planta Pero aunque da tierra bajo la suela de mi chanta Disfruta la vida porque sí Va a haber más Pero todo es raro cuando sos consciente de las cosas Sabiendo cuánto se perdieron por querer hacerlas fácil No, y parece ser Es que va un atraso Que va a ser un estilito de canción Con el sonido que no se va a estar moviendo mucho Sino que esta onda la va a mantener así Quiero entender bien el video Porque hay algo aquí Hay algo aquí Por algo está él casi como que Acá atrasito Acá atrasito No va con todos Fin, tal cual Tu mente expresa Y juro que tiene cadena perpetua sin juicio Si parece un vicio ser tan careta Soy un hombre orgulloso por lo hecho Duele el pecho Pero sobran facetas para respaldar este vicio ¡Apa! Y bueno, había salido esta O sea, parece ser que sale como un tipo de alguien famoso O sea, es como que Es esa onda Hay alguien ahí Todo el mundo está Él me lo comoda atrasito Ahora ando full time Tengo el control Pero sin molestar No soy Dios Quiero hacer show Inspirar real Pa' que floncar ¡Din, din, din! ¡Opa! Ahí sí cambiamos Ahí lavamos poquito No, no, ahí cambiamos el estilito de sonido Y todo Me recuerda hasta el muchito así como medio alegre De esa última con el audio Es como que eso Es que me encanta cuando entra en ese sonido Y luego esto que hizo aquí con la voz Empieza Juega mucho con ese tipo de cositas Con la cantadita Tiene mucho para contar en el beat Está bien Es como que es una canción sencilla Buenas frases Pero que tiene esas frases Esa parte se me pegajó O sea y en cuestión de vida Era como que está esta persona ahí Todo el mundo fue Ahí no sé si era donde trabaja el Milo O simplemente quería llegar al lugar A disfrutar Pero es como que ese lugarcito Es que luego es esas pequeñas pausitas también Sí, las marca muy bien El Milo siempre en la cancioncita Esas pausas ¿Cómo se dice? Ahí anda Mochi Quilombo se armó en la puerta ¿Eh? ¿Quién era ese? No, si vos lo sabés Yo menos Boludo, pero la gente Ve cualquier boludo Que sale en la televisión Y se paran ahí como moja Revoloteando Y le sacan fotos A cualquier boludo ¿Eh? Vos no te calentés por eso Camilo ¿Eh? Vos hay acaso de la casa Acá te queremos No te vas a deprimir Vos ya vas a llegar Vos tranquilo Vos seguís tu caminito De hormiga ¿Viste? Estos giles se creen Que hacen puu Pura espuma Y en el fondo No hay nada No tienes nada Desaparece Toma que estás flaco Vale, dale Toma que estás flaco Ahí va Ya vengo Vamos campeones No se me caiga Ay no me encantó O la peliculita también Sí O sea en cuestión de canción Ya En el videíto Le metieron esa última Partecita Es que me encantó Alguito Más Ah la verdad En cuestión de música Ahí ya está Ey pero Le metieron la peli Le metieron la peli Y ahí con el mensajito Ese del final Y todo Un poco Lo que pudo haber sido En su momento La onda del Milo También y todo Es que no nada más Ya fue como él Así como haciendo caras O que esto es como En un video normal O sea Ya diálogo Y todo Me encantó Me encantó esta escena Está entrando eso También en cuestión De ya de videos Sí metiendo de ahí Muy bien El Milo Ahí con eso La canción Tiene ese como Mudsito alegre Pero tenía esas frasecitas También a veces Contando la realidad Se podría decir Es que las letras Del Milo siempre son así Así que no me sorprende Me gustó Está buena Me gustó Está buena Está buena Bien Pues nada Eso fue todo por la reacción De ahora Cueden suscribirse al canal De dejar sus comentarios Y nos siguen en nuestras redes sociales Y a ver nuestras otras reacciones Y esperen más Nos vemos Chau